así está la fila para salir ahí por la lluvia vea está empañado pero el osito ya se fue a hacer la fila yo me estoy quedando llenando este documento que siempre hay que llenarlo al ingreso y hay que llenarlo a la salida también les vamos a contar más o menos que que se ocupa para salir porque realmente nosotros creeríamos que no es mayor cosa pero como es nuestra primera vez saliendo de nicaragua así que vamos a ver cómo nos va bueno señores son las 5 y 25 oficialmente estamos en costa rica hay disculpen la cara de pan de ayer vea no voy a decir de quién somos fíjense que fue el amor que buen despierte hace vos qué barbaridad miren este muchacho anda llevando algo en el estómago que no se sabe qué es el quesillo ahorita estamos ya entrando verdad permítanos un momento cinco minutos más tarde vamos de regreso si podemos dar la vuelta acá y caragua donde menos uno piensa es donde se traban las cosas donde menos uno piensa así que no hay que dar por sentado nada en la vida no sabíamos pero le puede interesar a la gente sí bueno estuvimos para salir de nicaragua nos costó alrededor de dos horas una hora con 20 minutos yo conté el tiempo llegamos a las 3 y 40 y salimos a las 5 luego este al venir aquí a nicaragua a costa rica es que miren prometo que yo vi una señora que estaba vendiendo algo ahí a él lo pone de mal humor cuando tiene hambre para que vayan sabiendo nosotros primero tenemos que ordenar la mente siento yo y les tenemos que contar les vamos a contar vea que la primera cosa es de que para salir de nicaragua al igual que al entrar te revisan el vehículo y pasas por escáner las maletas tenés que bajar tu equipaje prácticamente es hacer el mismo proceso que hiciste para entrar lo haces igual para salir tienes que andar con tiempo y con paciencia verdad entonces ahorita estamos un poco perdidos si estamos en la frontera peña blancas que es el edificio grande nos dijeron me imagino yo que es aquel entonces para que vayan sabiendo entonces el oso no venía mentalizado él pensó que ya de salida era sólo y vaya pero no también es el mismo proceso igual llenar la hoja de declaración de bienes también tienes que hacerlo vaya ahora bien dejando a un lado lo que ya pasamos por nicaragua acá en costa rica se hace al parecer se hace se mete uno a pagar un seguro y un permiso para ingresar vehículo nosotros íbamos como bien felices estamos en costa rica él nos dijo me muestra su qr y entonces y usted tiene que sacar un seguro o sea tenemos que pagar un seguro y eso es algo importante porque usted tiene que saber que si quiere viajar en vehículo propio para cosas ricas pues tiene que pagar un seguro y un permiso dijo del mismo vehículo siempre y si nos permiten pues vamos a pagar el seguro y el permiso y le vamos a hacer cuánto cuánto cuesta sí así que vamos acompáñenos está así aprende uno porque es nuestra no es nuestra primera vez en costa rica pero si es nuestra primera vez en el seguro una hora después y en esta oscuridad justo a las 6 44 porque no me miro oficialmente hoy sí estamos en costa rica bueno a las 6 45 aquí se mira una gran oscura oscurana sí hombre damos una chulada de luces miren qué chulada de calle mira que luce estamos preparado estamos preparados pues como les veníamos diciendo anteriormente verdad a veces donde uno pues menos espera hay ciertas trabas pero realmente fue porque no nos informamos pero que nuestra experiencia les sirva para que no pasen las penurias que pasamos nosotros sí señor dimos como cuatro vueltas dentro de la misma zona por no preguntar sí señor señor así que ahorita les vamos bueno ahorita vamos de camino hoy vamos a dormir en liberia yo pienso que ahorita como vamos un poco ofuscados porque ya es la noche pero 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 o sea que la gente tiene que saber ajá que cuando entras sí ellos te piden que vos tenés que pagar sí un permiso de un seguro un seguro sí entonces asciende la cantidad de 57 dólares 57 dólares que puedes pagarlos en efectivo solamente sí ya sea en dólar o en colones costarricenses sí no voy a traer otra cosa que ahí sí se los odio sí con tarjeta no se puede nosotros bendito dios sí andábamos raspadito los 57 dólares sí sí y como no nos percatamos y por estar esperando al lagarto guancho pues no hombre al al cocodrilo opaco sí los que vieron el vídeo anterior saben de qué estamos hablando claro pues sí entonces yo siento que cuando ya tengamos la mente un poco más menos aturdida les queremos explicar exactamente por qué es que donde amostando sí así que ahorita vamos a terminar de llegar queremos llegar sí fíjate que nosotros somos de los que hablamos que allá en del lado de Estelí ajá y que Guasaule que mira pero estas calles lo único que sí están en buenísimo estado excelente estado niña están en excelente estado súper buenas pero no hemos hallado donde comer nada pero ni la bruja en el camino nada y andamos un hambre hay gente que hay lugares aquí porque todo lo que está alrededor ajá la teoría de cosas son reservas y todo eso verdad ajá todo es verde bien verde aquí en Costa Rica sí entonces sabes que hay gente que le prohíben meterse a la selva ajá por qué porque no lo hayan es reserva ajá sí la verdad que hemos visto mucho mucho verde todo verde así que vamos a terminar de llegar la pregunta es si nos tocará comer en una soda ahora probablemente sí yo estoy esperando ese momento porque tengo hambre estamos a 22 minutos de llegar 22 minutos de llegar a Liberia pasamos buscando algo de comer en la cruz que al parecer era un pueblito el cual no tenía nada el cual estaba todo oscuro y cerrado creo que por la hora veas bueno aunque son las 6.49 debería de estar sí señor no lo que pasa es que mira no me miro yo en el reflejo solo veo no lo que pasa es que aquí te veo te falta porque ya te sabes no me miro qué barbaridad así que terminemos de llegar ajá solamente te quiero notificar que la policía viene detrás al hora sí ahorita solo sigamos muchachos aquí vamos a seguir nada más pero aquí en teoría o sea viene traspasándote viene traspasándote ¿ah? viene traspasándote ahorita no viene atrás es policía sí es policía ay es que los tan chupos que andamos en los espejos qué barbaridad que ahí no me ve a ver a ver no me va a ver un par de las costeras de cerca no es policía no me voy a tener un par de es que no se miren si vienen bien cerquita es que no hay una manera ahí viene otra policía adelante adelante no sí adelante no sé si aquí se ven los colores ve es que andamos el carro bien chupos y este es policía ese no creo que sea policía cómo no bueno pues vamos a huir de él no y por qué vas a huir ah porque nada debe nada teme vos más lo que más nos van a seguir ahí si nos van a seguir por te van a decir y que van huyendo porque van corriendo van a decir porque llevamos hambre no pues sí bueno yo creo que es alguien que trae una pista de que hay gente que le pone no para mí que si es policía no la policía pasó enfrente de nosotros y estarían las luces arriba ese es como esos tickets que les ponen de esas luces aquí ves a si compran son ilegales pero se compran bueno comprémoslas pues porque somos bandidos ellos si llegamos ya no tenemos donde dormir ahora vamos bueno muchachos ay disculpen que siempre les subo las cosas bien lejos no les había subido este vídeo porque les quería explicar con más serenidad verdad un poquito vale lo que ya les habíamos dicho era que se pagan 57 dólares de un seguro pero hoy después de tanto tiempo me he dado cuenta verdad nos hemos dado cuenta que son se pagan 57 dólares de un seguro que es por daños a terceros válido por tres meses ahora bien me van a decir gordita entonces eso quiere decir que tu carro puede permanecer tres meses en Costa Rica y la respuesta es no solamente se puede estar 30 días allá va mi peluchón hermoso gracias porque no me miro entonces solamente son el destrozador le dicen a él o sea de que de que nosotros por ejemplo ahorita nos encontramos en una situación de que el papel decía que nos daba tres meses era válido tres meses pero a nosotros en el pasaporte solo nos pusieron 30 días yo no sé si a toda la gente le dan solo 30 días pero en Costa Rica nos han sacado vomitado y el tiempo se nos está yendo bastante rápido aquí de la de Guanacaste porque ya tenemos más de 10 días de estar aquí y ahorita ya vamos eso sí sí ajá entonces eh eso no sé no sé ahorita estamos con eso de que de que no sabemos si vamos a alcanzar ajá para recorrer todo lo que queríamos recorrer ya cambian los planes porque ya es como no es que entregamos todo exactamente planeado pero ya traíamos una idea de todo lo que teníamos que hacer así que eh 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 entonces pero sí la entrada a Costa Rica prácticamente eh yo ya venía con un poquito un poco con cara de pan de ayer pero más que todo porque traíamos hambre sí no pensé que que fuera así me tomó como de sorpresa todo sí pero ahora ya tenemos más experiencia y también quisiéramos saber si cuando uno entra aquí a Costa Rica uno puede decir me puede dar 60 días por ejemplo ajá y si es válido o sea si ellos te dicen sí sí lo vamos a hacer y otra cosa que no les había mencionado es que vaya ese seguro que se pagó es una cosa luego hay una un documento que es como el trámite de exportación de un vehículo temporal ese es que te lo dan por 30 días al igual que tu permanencia en el pasaporte por 30 días si yo digo que no lo confundan más solo visiten Costa Rica sí pero solo para que sepan los que se quieren meter eh a la experiencia de viajar en carro propio que se informen para que no pasen las penurias de nosotros verdad los amamos mucho los amamos mucho sí ah que bailarín andas ahora en azúcar sí claro los amamos mucho gracias por darle like por comentar y por estar suscritos a este canal adiós